En la proximidad les comparto que el fin de semana, más precisamente el día domingo, vamos a estar de alguna manera homenajeando a nuestros pastores, Pastor Bernardo Iker y su esposa Norma, por los 40 años de servicio en Crespo, y de pastorado obviamente. Es una manera de agradecerles, de reconocerles todo el trabajo que han hecho, tanto en Crespo como también en todas las filiales que ellos están atendiendo. Bueno, ¿qué es lo que van a organizar o ya tienen organizado? Sí, tenemos un encuentro, un culto, una celebración, el domingo 8 de noviembre a las 9 y 30 en nuestro templo central en Avenida Independencia y Vietes. Esto empieza a las 9 y 30 horas, donde vamos a tener un tiempo de canto, donde van a haber homenajes, van a venir autoridades de la iglesia congregacional a nivel nacional, invitamos autoridades de la ciudad también, familiares, las congregaciones, obviamente, y a toda la gente que nos está viendo también están invitados, porque va a ser un culto muy emotivo, donde vamos a estar recordando cosas, donde vamos a poder estar expresándole también nuestra gratitud a Dios por la vida de ellos, pero también nuestra gratitud al pastor y a Norma y a su familia por todo lo que han hecho en estos 40 años. Así que a las 9 y 30 es el culto, y a las 13 horas se va a servir un almuerzo en el Salón Esperanza, un almuerzo de agasajo también, para lo cual tenemos unas tarjetas a la venta. ¿Incluye la tarjeta y cuál es el costo? Bueno, las tarjetas, incluye el menú completo, no me acuerdo en este momento, pero es un menú muy rico, está muy completito, tenemos plato de entrada, platos principales, postre, incluye la bebida, la vajilla, porque hay un servicio que nos va a estar atendiendo, que va a estar haciendo todo el trabajo, el costo es de 250 pesos por persona. Pollo a la espada, ensaladas, carne deshuesada, creo, no me quiero olvidar, pero cosas ricas que los servicios saben hacernos. ¿Que hay que llevar cubiertos, la bebida está incluida, cómo sería? Sí, no hay que llevar cubiertos, solo adquirir la tarjeta, 250 pesos, y en eso está toda la comida incluida, el postre y la bebida también, 250 pesos la tarjeta para mayores, los niños de 3 años hasta 10 años pagan 100 pesos. Si alguien quiere tarjetas, se puede estar acercando a la iglesia en los horarios de 9 a 12 de la mañana, en lo que resta de esta semana vamos a tener tarjetas a disposición. Bueno, Patria, ¿algún otro dato que quieras aprovechar a comentarnos? ¿Ya tienen quién sería el pastor que cubriría las tareas del pastor Bernardo Iker? ¿Hay algún dato? Eso por el momento no lo sabemos, el pastor sigue estando con nosotros, si bien nosotros, esta es una manera de reconocerle todo lo que él ha hecho en este tiempo, él va a seguir en actividad con nosotros, no sabemos bien hasta cuándo, pero hasta que tengamos el nuevo pastor que estaría viniendo a Crespo. Pero todavía no tengo ningún dato, digamos, que les podría ofrecer, más adelante seguramente lo vamos a hacer. Por el momento se le hace este agasajo, este homenaje a los dos y a la familia pastoral, pero ellos siguen en actividad. Bueno, ¿algún otro dato que quieras comentarnos? No, nada más, solo invitarles, si no pueden ir al almuerzo, si por ahí no pueden el domingo, pero sí quieren estar acompañándonos en la celebración, les vamos a agradecer y están todos invitados, va a ser un lindo tiempo para la familia pastoral, pero también para todos nosotros. Muchas gracias por todo.